Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna. Santos Laguna estaría interesado en Juan Colo Ramírez. Santos Laguna sigue buscando piezas para reforzarse de cara al torneo de apertura 2021 de la Liga MX y estaría contemplando el posible fichaje de Juan Colo Ramírez dentro del Liverpool FC de Uruguay. Según información del periodista Nahuel Ferreira, Santos Laguna sería uno de los clubes que busca el fichaje del Colo Ramírez en este mercado de transferencias, pero hay otros clubes que también buscan el fichaje de Colo Ramírez al igual que Independiente de Santa Fe y Lanus. En Liverpool buscan lograr una venda importante con Juan Colo Ramírez. Fue ofrecido a River Plate, Boca Juniors, Sao Paulo y consultaron por él desde Santos Laguna, Independiente y Lanus. Además Juan Ignacio Ramírez ya fue ofrecido al equipo como River Plate, Boca Juniors, Sao Paulo y si bien sonó como posible refuerzo del Cruz Azul. Si bien se lo mencionó en Cruz Azul, pero aún no hay nada concretado de ese club. Y por otro lado guerreros en la Selección Nacional, Cervantes y Aguirre convocados por el Tata Martino. Eduardo Almudo Aguirre y Alan Cervantes han sido llamados por el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Tata Martino, para el partido de preparación rumbo a la Copa Oro. Ambos elementos de Santos Laguna se encuentran entre los más destacados durante el torneo Guardianes Closura 2021 y este sábado han sido convocados a la Selección Nacional de México para los duelos de preparación ante Panamá y Nigeria. Esta será la primera experiencia en selección mayor para ambos elementos santistas, quienes atraviesan por un muy buen momento y con ello aspiran a estar en la lista definitiva para la competencia de naciones. El mediocampista Alan Cervantes está presente en la lista preliminar de la Selección Nacional de México para disputar la Copa Oro y al igual que Aguirre, que recientemente participó en la selección olímpica en la gira de preparación por Marbella en España. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo. ¡Suscríbete al canal!